este miércoles el presidente estadounidense donald trump firmó el acuerdo comercial entre méxico eeuu y canada llamado temec en una ceremonia que se realizó en la casa blanca a la cual asistieron alrededor de 400 invitados incluidos legisladores trabajadores agricultores y directores ejecutivos de empresas así como funcionarios de méxico y canadá por parte de méxico asistieron el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard y el subsecretario y negociador comercial para américa del norte jesus eade de esta manera eeuu se suma méxico que ya ratificó el tratado en junio del 2019 y sólo quedará pendiente la aprobación en canadá para que el pacto pueda entrar en vigor se trató de una ceremonia protocolaria debido a que el tratado entrará en operaciones hasta junio o julio de este año ya que hay que esperar tres meses posteriores a su ratificación en el parlamento de canadá en su discurso el presidente de los eeuu aseguró hoy acabamos por fin la pesadilla del telecán y convertimos en la ley el nuevo acuerdo comercial entre eeuu méxico y canadá por lo que agradeció a congresistas empresarios y líderes por su labor en la aprobación de este acuerdo el temec contiene protecciones críticas ante la propiedad intelectual mayor seguridades ante servicios financieros mayores normas para proteger el ambiente y es el primer acuerdo que es apoyado por sindicatos así lo dijo el presidente de los eeuu recordó que ahora se están abriendo nuevas plantas e inversiones en los eeuu por millones de dólares como la industria automotriz y la textil trump resaltó el hecho de que al día de hoy se han creado 7 millones de nuevos trabajos por lo que el desempleo se encuentra en su nivel más bajo tenemos la economía más candente de la tierra otros países vienen a verme y me preguntan cómo hace usted con la economía presumió el presidente el mandatario estadounidense ha presentado el nuevo tratado como un nuevo modelo de comercio para el siglo 21 minutos después de la firma del temec el canciller mexicano resaltó el hecho a través de su cuenta de twitter el presidente trump firmó el temec en este momento la etapa de incertidumbre para nuestra economía va concluyendo una vez el parlamento canadiense lo apruebe iniciará una nueva etapa para los tres países el tuit lo compartió con una fotografía en la casa blanca que muestra a donald trump firmando el tratado acompañado de funcionarios de su administración líderes empresariales y sindicales por otra parte la actual secretaria de economía mexicana graciela márquez hizo lo mismo a través de twitter resaltando la firma de donald trump déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema crees que este nuevo tratado de américa del norte beneficiará a nuestro país como tanto lo ha presumido nuestro presidente mexicano andrés manuel lópez obrador diciendo que con esta firma habrá nuevos empleos y la economía se impulsará déjame tu opinión en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo recuerda tenemos otro canal llamado spl en el cual damos noticias todos los días acerca de lo que está sucediendo en méxico y en el mundo no olvides también seguirnos a través de ese canal dale like a este vídeo y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.